hola Manuel, hola William, buenas tardes hola profesor, buenas tardes buenas tardes, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo bienvenidos de nuevo me alegra verlos otra vez, me alegra saludarlos otra vez me alegra estar con ustedes otra vez ¿cómo han estado? ¿cómo han estado desde anoche, desde ayer? pues yo digo que bien, teacher, ahí haciendo siempre la rutina diaria, el trabajo, casa, clase ahí vamos, con todo sí, sí, siempre es importante continuar, ¿verdad? grívening grívening, grívening Manuel ok, so, just let me load this for today's class ok pues, nuevamente, como les decía yo, encantado de estar con ustedes este día so, now, what we are going to see is the object pronounced if you remember this from yesterday yesterday, I gave you, like, a little spoiler ayer les di como un pequeño spoiler un pequeño adelanto de ¿qué vamos a estar viendo hoy? ¿verdad? no sé si podía servir para darles una idea para que ustedes fueran pensando en ello si les quedaba el tiempo si no, pues there isn't and trouble no hay ningún problema we are going to check it right now ok hi, Eli nice to see you again hello 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 teacher hi good evening good evening chicos, recordemos y muy bien ahí William recordemos el tema de la cámara it is important to keep it turned on muy importante siempre mantenerla encendida porque ya se está volviendo un poquito recurrente yo uso el teléfono de cámara pero ahorita lo estoy cargando por ahí ok comprehend ok claro, mi trabajo es recordarles ¿verdad? y también pues no, créanme que es mucho mejor estarle hablando a una persona y verla aunque sea por cámara que que a una foto o a un nombre pero está bien ¿verdad? yo comprendo entonces decíamos ¿verdad? que hay que continuar a pesar de a pesar de cualquier cosa que creen que son los pronombres de objeto oye yo estaba viendo ese tema sí que bien raro porque no sé si sigue una estructura porque hay veces el hin lo ponen como en medio o den lo ponen de último yo así o sea es bien raro pero hoy con la clase vamos a ver si agarramos la idea porque si estaba viendo algunas frases y sí se ve bien confuso ok sometimes the things seem something they are not algunas veces las cosas parecen lo que no son entonces tal vez parecería complicado pero no lo es es diferente parecer hacer ¿verdad? claro que es mi trabajo pues conseguir que esto se entienda bien si yo lo hago mal entonces aunque el tema sea fácil pues pues no se comprenderá so I'm going to do my best voy a hacer mi mejor esfuerzo first we are going to introduce the pronouns primero vamos a hablar solo de pronombres en general entonces obviamente yo sé que ustedes ya los ya los hemos hemos visto incluso en este curso sé que los habrán visto antes pero a lo mejor no los hemos tocado completamente a fondo what do you understand for pronoun qué comprenden qué entienden qué tienen de idea sobre los pronombres qué son quién podría decirme eso no el I entiendo que son como sustitutos de un sujeto tal vez por ejemplo Daniel un pronom I y y así sí sí exacto en este caso es un pronombre singular tercera persona imagine that you're talking to William and Manuel imaginemos que tú les estás hablando a ellos dos y les estás hablando de mí entonces les decís a este profesor cómo nos pone a trabajar entonces claro tú podrías decir Daniel o podrías decir he ¿verdad? podrías decir Daniel o él en ese caso haciendo ese switch between those two words entre esas dos palabras la oración siempre tiene sentido tanto en español como en inglés porque esa es precisamente su función tanto en español como en inglés ¿verdad? so now creo que eso está fácil de comprender ¿verdad? y sí este yo se lo he repetido varias veces de que ¿qué es un pronombre? ah es una palabra que sustituye a un nombre entonces ambos nombre y pronombre componen el sujeto o sea digamos el sujeto podría ser una de esas dos o una o la otra pero no ambas si yo tengo en mi oración y estoy hablando de Eli yo diría o digo Eli o digo El pero no Eli hace tal cosa o El no o una u otra o nombre o pronombre pero eso sucede con estos con los personal ¿ok? esos son tipos de pronombres pronoun types o kind of pronouns los que están en la parte amarilla son los tipos por ejemplo personal personal posesive posesivo object que son los que vamos a ver ahorita objetos y reflexive reflexivos ¿ok? por supuesto que hay muchos más ahorita yo solo lo he puesto con la primera persona singular es decir yo hay ¿verdad? que por cierto es la única que no puede reemplazar a un nombre si yo voy a hablar de mí mismo no voy a decir Daniel diría yo ¿verdad? ok ¿por qué no lo pongo con toda la lista de pronombres que hay? porque son más si ahorita estamos ahorita con cuatro que serían por siete veintiocho algo así casi treinta pronombres de esos y no no es el caso ¿verdad? porque no no lo vamos a estudiar los demás solo vamos a estudiar los subjects pero si quiero hacer como está toda esta introducción como estaba diciendo ayer como dije genera un pequeño colchón para luego tener esa base e irnos con todo entonces los pronombres que utilizamos usualmente de los que más hablamos de los que yo les menciono que son para reemplazar al nombre son los personal luego tenemos otro los por ejemplo el de primera persona singular es y eso quiere decir mío o mía míos o mías es lo interesante del inglés para muchas palabras en español podemos utilizar una sola en inglés entonces este de es tanto para plural singular masculino y femenino pero en esencia la traducción más inmediata es mío se sobreentiende que también incluye mía míos y mías ¿verdad? no para decir mí eso sería my ¿verdad? esos eran los que estábamos viendo antes estos no los introducimos entonces existen para los demás ¿verdad? está mine yours his her our its ¿verdad? pero no no es el punto ese ahorita los reflexive reflexivo quiere decir como reflejado como si nos estuviéramos viendo un espejo un reflejo ¿verdad? reflexive lo que quiere decir esto también hay verbos reflexivos es que una acción o un concepto una idea algo surge de mí y vuelve hacia mí entonces lo que quiere decir myself es yo mismo o mí mismo según como sea el contexto que estamos hablando la oración va a depender pero entonces es como yo mismo me hice daño I hurt me by myself podría ser entonces lo que quiero que veamos es que hay más tipos de pronombres aparte de los personal y que no nos que es correcta pues la idea de pensar en I you he she it we they cuando hablamos de pronouns pero no son los únicos ahorita estamos abriendo un poquito más esa caja encontrando más cosas entonces específicamente nos toca centrarnos en los object pronouns ok so I have them right here let me check hi hi good evening hi good evening ok perfect so básicamente no te has perdido casi nada solo estábamos haciendo la introducción a los subject pronouns ok ok entonces que son digamos aquí está una pequeña definición que yo escribí si gustan se las leo they are used to indicate who is receiving the action son usados son utilizados para indicar quien está recibiendo la acción quien o que podría decirse who or what pero si es en esencia eso si los reflexive son de de la persona de la que se habla y recae en la misma persona estos son lo contrario sale de una persona la acción y recae en otra como les decía el ejemplo ¿verdad? de myself de yo mismo están otros por ejemplo yourself tú mismo por ti mismo lo que sea by yourself el mismo himself entonces estamos hablando de que a ese sujeto la acción el concepto la idea lo que sea surge de él y recae en él ejemplos podrían ser vestirse yo me he visto ese es como les decía un verbo reflexivo entonces como para ejemplificar un poco el concepto de reflexivo que es lo contrario al de objeto en el de objeto vamos a utilizar estos me you him her it us and them ¿ok? entonces a la izquierda tienen su digamos su pareja con el pronombre personal el que le corresponde entonces cuando yo hablo de persona no me estoy refiriendo específicamente a un ser humano sino a primera segunda o tercera persona ya sea singular o plural ¿verdad? entonces a cada una de estas personas le corresponde su pronombre objeto ¿verdad? están como comparados I con me you con you también es igual he con him she con her it con it es igual we con us and they condemn ¿ok? todos guardan como una relación con su pronombre personal excepto we y us que no se parece pero pues digamos es el único que tendríamos que memorizar que no es tan 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 parecido ¿ok? entonces ¿a qué me refiero con esto? con decir le decía todo lo reflexivo es de esa persona sale y vuelve a esa persona con el objeto es sale de una persona y recae la acción en otra un ejemplo de ello sería I am teaching you yo les estoy enseñando ¿a quién? a ustedes entonces esa acción sale de mí yo comienzo la acción de enseñar y sobre quién recae sobre ustedes ¿verdad? entonces desde mi perspectiva yo soy mi primera persona y ustedes son mi segunda persona porque estoy hablando directamente con todos ustedes segunda persona plural entonces segunda persona plural también en su personal pronoun es you entonces el object pronoun que le corresponde por suerte es igual y es you I am teaching you ¿cómo se traduce eso al español? les estoy enseñando entonces ¿dónde está la parte del object pronoun? les estoy enseñando ese les es el equivalente al you o o si no otra forma de decirlo en español es estoy enseñándoles yo estoy enseñándoles entonces si yo solo dijera yo estoy enseñando sería I am teaching pero si quiero referirme a que a ustedes que sobre ustedes recae la acción que yo comienzo entonces agrego este object pronoun I am teaching you estoy enseñando les lo que pasa es que en español solo con eso se entiende que es a ustedes con les porque solemos lo que le te decía ayer de sujeto tácito que solemos omitir ciertos sujetos ok pero ese es su equivalente en este caso de you a les a ustedes estoy enseñando les a ustedes pero ese a ustedes no lo decimos en español por costumbre verdad suena repetitivo pero en este caso no es necesario ser un plural o un singular porque se usa un auxilio perdón no te entendí ok en este caso you es porque la traducción you es menos 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 pero no 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 significa singular o plural depende sí porque como ustedes recuerdan volviéndonos ahorita un segundo dejemos los subjects volvamos a los personal para decir tú o ustedes en inglés ocupamos you ¿verdad? y dependiendo del contexto nosotros vamos a saber si es plural o singular en este caso se entiende que es plural porque son todos ustedes más de dos estudiantes más de un estudiante por eso son plural pero en este caso es un un grupo el referente es un grupo no un grupo de personas ok ok tomémoslo como un grupo ahora dilo en español si tú dijeras le estoy enseñando y te referís a todos dirías le estoy enseñando les enseño les enseño ¿verdad? porque te referís que a todos los del grupo les estás enseñando y uso les les es que en español lo puedo decir de diferentes formas sí 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 y en inglés solo hay uno en inglés solo hay uno que engloba todas esas formas ok entonces solo can I say you I am teaching you si si lo quitamos de ese contexto digamos que lo ponemos como ejemplo general y alguien quiere traducirlo literalmente podría decir bueno aquí hay varias opciones esta oración puede decir te estoy enseñando o les estoy enseñando ¿verdad? les enseño les enseño o te enseño o le enseño porque también you engloba la parte de usted al trato formal entonces sí para decir te enseño le enseño les enseño sería I teach you I teach solo la acción que yo hago esa es solo mi parte y luego la conexión con ustedes cuando ya recaen ustedes es con ese you ¿verdad? ok en este punto hay alguna duda en este caso sería por el contexto como dice que engloba todo ¿verdad? tendríamos que ver si se refiere a un grupo si está hablando solo de una persona tendría que hacer el contexto al que hay que poner atención correcto correcto nuevamente este hagamos el ejercicio de ah se me ha puesto hagamos el ejercicio de volver rápidamente a los personal pronouns entonces you el you que siempre hemos visto de toda la vida quiere decir tú con tilde usted y ustedes ¿verdad? se lo voy a escribir en el chat ok you sirve para todo eso entonces su object pronoun tal vez para explicarlo confunde más confunde más si es igual pero en la práctica es mucho mejor que sea igual porque no hay que estarlo recordando por ejemplo como con we que se cambia a us ¿verdad? entonces nuevamente lo que les acabo de poner en el chat es personal pronombre personal para referirse a segunda persona singular y plural y formal o informal ¿verdad? entonces así como ese you de ahí porque es personal significa esas palabras el you de object significaría te le y les i told you yo te dije i warn you yo te advierto i promise you te lo prometo yo te prometo ok en caso contrario nosotros quisiéramos hacer por ejemplo the teacher is teaching us enseña teacher nos enseña correcto excelente excelente ese us quiere decir nos entonces aquí el i se está formando parte del grupo él está he is making his statement like that está creando su statement así entonces estás diciendo somos primera persona plural somos un grupo yo formo parte de ese grupo y está el profesor que nos está enseñando entonces nos enseña a quien a todos nosotros ¿verdad? exactamente así es como se utilizan ok Manuel ¿te quedó claro o no del todo? si no del todo no problema yes ok solo una duda en en el en el en el primero que decía I'm teaching you podríamos usar I'm teaching them depende un poco de la perspectiva en este caso tenemos que crear ejemplos de tercera persona imaginarios o separarlos a ustedes ¿por qué? porque ahorita en esta conversación estoy yo con ustedes ustedes se ven como su primera persona y me ven a mí como segunda yo me veo primera persona y los veo a ustedes como segunda pero realmente no está participando una tercera persona ¿cuál sería la tercera persona? una persona de la que hablemos pero no forme parte de la conversación a menos que yo ya lo separe y te diga por ejemplo a ti Manuel Manuel vamos a hablar del grupo ah entonces en este caso tú eres mi segunda persona y el grupo mi tercera plural en ese caso para utilizar them que es tercera persona plural tendríamos que tener un ellos o ellas entonces ahí tendríamos que demarcar que la conversación es entre tú y yo y hablar de los demás ahí podemos cambiarse de más por ellos ¿verdad? o ellas entonces si hacemos algo no sé lo que sea hablar de los demás talk talk about the others podemos hablar de ellos ok we can talk them podemos hablarles a ellos entonces tal vez radica un poco la dificultad perdón que te interrumpa en la distinción de primera segunda y tercera persona plural y singular y hacerlo rapidísimo ¿verdad? pero un tip para para eso es primera persona es la más fácil porque me incluye a mí sea singular o plural me va a incluir a mí si yo hablo de mí mismo solo soy yo y punto primera persona singular soy uno solo si yo hablo de mí pero formando parte de un grupo como lo hacía el i eso es primera persona plural o sea we nosotros ¿verdad? si yo si yo hablo con alguien o le hablo a alguien es muy importante ver eso con o a con alguien o a alguien esa sería mi segunda persona plural o singular puede ser que yo esté hablando con una persona o con varias personas les estoy hablando directamente y luego si yo hablo de una persona o de varias personas no están presentes en la conversación no les estoy dirigiendo el mensaje a ellos sino que hablo de ellos y son tercera persona sea plural o singular si yo hablo de él es si si yo hablo de ella es si si yo hablo de eso de algo es it y si yo hablo de ellos de un grupo de personas es they entonces tendríamos que tener una situación de esas para ocupar them ahora si por ejemplo volviendo al ejemplo de teach para para hacer algo ya conocido si yo hablo este no sé con con mi jefe y le digo oh sí 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 yo les estaba enseñando bastante yeah I was teaching them aunque eso es pasado pongámoslo siempre en presente que es lo que estamos viendo I teach them yo les enseño ¿por qué? porque yo estoy hablando con alguien más de ustedes entonces en ese caso específico ustedes sí son mi tercera persona y ocupo them porque para mí ustedes serían they serían entonces teacher podría decir Daniel teaches us English ¿cómo? ¿perdón? ¿podrías repetir? Daniel teaches us English yes Daniel teaches us English excelente aparte de ocupar el verbo correcto como desde tu perspectiva en ese caso soy tercera persona le agregas la s ¿verdad? porque sería como un he un el ¿verdad? entonces le agregas la s excelente Daniel teaches Daniel enseña ¿a quién? a nosotros teaches us nos enseña ¿verdad? Daniel nos enseña en inglés Daniel teaches us English en ese caso si lo decimos un poco rápido el teaches us suena como teaches us Daniel teaches us English ok excelente excelente me alegra ver que le vamos entendiendo como decía William pues es un tema un poco confuso pero lo bueno es que en español si existe este funcionamiento todo este tipo de cosas estas palabras y de hecho en español está más explayado más abarca más cosas en inglés está más resumido como les decía muchas de estas palabras engloban a varias del español so they can be useful for us for many things ok is there another question alguna otra pregunta chicos i would like to ask to oh yes ok miguel aguardame ya te voy a preguntar dale manuel decime no 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 todo ok everything's clear ok ok miguel no no es nada malo solo te quería preguntar específicamente a ti si tienes alguna duda si todo está claro bueno de momento voy ingresando a la clase ok ajá me imaginaba me imaginaba ok entonces lo que pasa es que no vi el momento exacto en el que ingresaste por eso estamos hablando de los pronombres de salir un poquito del concepto que tenemos de que los pronombres solo son los personal de i you he she and it and we and they sino que hay más tipos el posesivo que es para indicar que algo es mío lo que sea el object que es el que estamos viendo que es donde quien recae la acción o sobre que recae la acción pero siempre que salga de otra persona de otro sujeto y el reflexive que es cuando sale del mismo sujeto verdad entonces pero eso es para explicarlos un poco obviamente ahorita nos estamos centrando solo en object entonces esta sería su definición que es el object pronoun indica sobre quién recae la acción sobre quién o qué recae esa acción entonces les daba el ejemplo de i am teaching you yo les estoy enseñando que sería bueno lo acabo de traducir automáticamente yo les estoy enseñando yo les enseño entonces ese you i am teaching you no quiere decir yo les enseño tú yo les enseño ustedes yo enseño usted no quiere decir yo les enseño yo les estoy enseñando ok 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 perfect if you want we can make these examples we can do a little little practice podemos practicar un poco con estos ejemplos entonces si ustedes ven obviamente están incompletos verdad este punto no tendría que ir aquí la idea es que ustedes este hagan que todos que todos hagamos estos ejemplos verdad entonces como es la dinámica como lo vamos a hacer primero vamos a sacar una lista de verbos en este caso serían tres seis siete siete verbos los que ustedes quieran y luego con flechitas no necesariamente tiene que ser completamente lineal como cuando hacía la comparación entre personal y objeto no es necesario que el ejemplo sea así con esa flecha horizontal sino que puede ser una acción que empiece con I y que termine con her por ejemplo I gave her something le di algo ¿a quién? a ella ¿ok? entonces podría ser así un ejemplo entonces primero vamos a hacer esa lista de verbos las que ustedes quieran ¿ok? ¿quién quiere ser el primero? cualquier cosa talk ok ok talk then ¿alguien más? Elie Miguel Joe Manuel show show ok excelente tenemos show ¿qué otro me dijeron? disculpen sí perdón no alcanzo a oír sí 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 de ver discúlpame 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 sí 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 entonces ¿qué más? ¿qué piensas? disculpen este ok hay cuatro remaining nos faltan cuatro give give ok tres remaining tres restantes el i help run help help y run excelente hope ok vamos a intentar hacerlo ¿verdad? let me see talk show see see give help run hope run tal vez run no nos serviría en este caso tal vez sería el único porque play take en español disculpa llevar llevar ah take take ok take sí este sí este creo que nos será más útil ok ya van a ver por qué so what do you think we can do with these examples we have the subjects here we have the verbs the actions and also we have the object pronounced entonces tenemos básicamente las personas que realizan las acciones las acciones y sobre quién recae esa acción what do you think if you want tal vez podría hacer uno yo primero para para mostrarles más o menos como podría ser entonces si yo hago esto aquí por ejemplo agarro he y luego show y luego puedo utilizar us ok entonces como estoy utilizando he para todos estos para estos tres le voy a tener que poner al verbo su forma con ese porque estamos en simple present entonces a este show le agregaría shows he shows us y qué podría hacer él nos enseña él nos enseña que podría ser muestra the car o the house ok the house it sounds better y si como decía Jensi es literalmente mostrar o enseñar pero de mostrar no de de enseñanza académica verdad yo te enseño algo pero te lo estoy mostrando para que lo veas no no es educativo verdad ok él nos enseña la casa excelente excelente muy muy bien then what else what do you think we can continue with con que creen que podemos continuar podría ser una pregunta digamos could you could you help us with this issue yes of course it could be por supuesto que podría ser could you help us ok with this issue no no hay problema no hay problema ok entonces le vamos a agregar aquí disculpa aquí could you ok help we are going to place it here pero decías us y us está ocupado que otro podrías poner could you help you could you help me could you help me exacto sería algo como bien común podrías ayudarme exacto could you help me y decías with this issue verdad yes tal vez hubiera quedado mejor si hubiera hecho cada digamos cada renglón por un cuadro de texto separado porque se me estaban desordenando y es por eso ok pero digamos que se entiende porque claro que tiene todo el sentido del mundo could you help me please ahora también decíamos que eso pues que sería sería un complement could you help me please please ya es un complement with this issue as un complement el complement es opcional entonces podemos dejarlo así podríamos dejarlo con could you help me también ok yo si si puedes generar un ejemplo bien si tengo una duda ah dime dime claro ok estoy tratando de entender el verbo me va a cambiar dependiendo en quien recae la acción o como recae la acción no me lo va a volver me lo va a volver continuo me lo va a volver simple me lo va como si yo muevo si yo muevo la acción de quien es el el que genera y en quien recae de eso va a depender que modifique el verbo o no necesariamente ok primero habrían como dos modificaciones una por tiempo verbal y otra por persona solo en el simple present entonces vamos primero por tiempo verbal lo que pasa es cuando yo les estaba dando la teoría mezclé present continuous simple present simple past les di varios ejemplos así entonces el verbo tendría que ir de acuerdo a su tiempo verbal oficialmente estamos viendo simple present presente simple entonces los verbos tendrían que ir en base form verdad si yo les decía les estoy enseñando I am teaching era un ejemplo de present continuous pero reconozco que no se lo debería haber dicho porque no estamos en present continuous no estamos utilizando la ing form si esa medida exactamente ajá tendría que ser en simple present en este caso porque es para enseñarlo así ahora claro que todos los subject pronouns así como las wh words sirven para todos los tiempos verbales para todos los tense ok luego en simple present si te va a cambiar dependiendo de la persona como decía va a cambiar con estos tres por qué porque con estos tres se le agrega la s verdad al verbo entonces ahí por eso es que yo puse shows porque era con si por ejemplo era they hubiera dejado show like that tal cual verdad ok good question alguien más que tenga una duda antes de continuar con nuestro ejercicio que rápido se ha pasado el tiempo wow pero eso teacher es como le comentaba al inicio que no es una estructura definida como que digamos que el jin siempre viene en medio o el as va a ir de último o sea como nos está dando estructuras que ya están bien definidas aquí quizás no va a cambiar a veces dependiendo como hagamos la bueno la situación en la que nos encontremos la pregunta que hagamos o no sé cualquier ok excelente excelente aportación excelente observación este de hecho si los subject pronounce tienen como un orden verdad los object pronounce están relacionados a dos cosas o a cierta idea principalmente a la persona de quién genera la acción a la acción y en quién recae la acción verdad entonces se seguiría la estructura de subject plus base form verb plus object pronoun complement ahí no me ocupo ok esto aquí ok por qué porque inmediatamente después de decir el verbo yo tengo si si va si voy a especificar un sujeto determinado en quién recae esa acción entonces tendría que ir acompañado de esa acción verdad a menos que utilicemos un conector que sería tú verdad entonces en ese caso digamos i am talking you bueno es que eso es present continue siempre tengo la costumbre i talk you aunque suena raro yo les hablo verdad ok digamos que ya sé lo que está pensando Jensi no te preocupes ahorita voy a eso digamos que digamos que lo decimos así ok un ejemplo i talk you yo les hablo a quién a ustedes ok entonces esta sigue la estructura que estamos viendo de positive statement tenemos que un sujeto al primer al inicio verdad cuál es ese sujeto es i luego luego el based on verb talk hablar y luego el object pronoun you yo les hablo verdad pero hay ocasiones en las que no utilizamos esta estructura y por eso es que yo no les pongo los object pronouns en las estructuras de los tense porque no siempre siguen ese mismo orden muchas veces ni siquiera van entonces por eso no los pongo pero también podría ir como complemento y sería i talk to you entonces en ese caso en el segundo que les acabo de poner en el chat estamos eliminando todo esto y es i como sujeto verdad y talk como base form verb y complement to you ese to you sí podría ajá podría decir que siempre sigue siendo un object pronoun pero no específicamente de la forma en que lo utilizamos antes sino que como complemento yo les hablo a ustedes literalmente verdad leyendo literalmente los dos ejemplos traduciéndolos al español el primero es yo les hablo y el segundo yo les hablo a ustedes yo hablo con ustedes ajá ¿verdad? solo un segundo tanto en español verdad que se entienden las dos formas yo les hablo o yo les yo estoy hablando con ustedes o yo hablo con ustedes se entiende verdad entonces en inglés también si ustedes dicen i talk you o i talk to you se entienden son gramaticalmente correctas solo que por costumbre a veces decimos una forma u otra normalmente en este caso dirían i talk to you ok Jensi ¿me ibas a decir algo? sí es más común cuando solo es una persona que a uno le di y alguien está explicando solo le dice i talk to you pero cuando son varios y alguien se refiere al grupo y dice i talk to you con ustedes por el conector bueno yo así lo he escuchado con el conector i talk to you estoy hablando con ustedes o me refiero a ustedes correcto pero cuando solo es con una persona que se está hablando o lo dicen i talk to you absolutamente correcto entonces esa no 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 se puede calificar como una regla gramatical pero sí de uso cotidiano ¿verdad? ¿y cómo se aprende todo eso? practicando practicando escuchando bastante estando en un ambiente de inglés si puede ser nativo mejor y se aprenden esas costumbres ¿verdad? ahora si ustedes dicen una u otra les van a entender ¿verdad? no es que los van a mirar raro o algo así ¿ok? se ay disculpen creo que ay creo que voy a estornudar ¿se entendió hasta ahorita? ¿todo estaba claro? ¿todo estaba claro? sí ok ok perfect ok tal vez por el tiempo hagamos uno más ok what can you think? ¿qué pueden pensar sobre esto? ¿qué se les ocurre? I see her on the bus se puede I see her on the bus o I saw I see sería ambas oraciones están gramaticalmente correctas ahora como estamos hablando en simple present debería ser sí pero como a mí también no me gusta tanto o sea a mí me encanta el ambiente de de insaforpe y todo esto ¿verdad? pero hay unas cosas en las que yo también quisiera romper esta barrera que tenemos esta jaula del simple present y usar más tiempos verbales así que sí vamos a ponerlo en español perdón en pasado I saw her on the bus la vi en el bus en el bus and another one this I saw her entonces con ese her se entiende que es a ella la vi ok that's a good example un buen ejemplo ok sé que les dije uno más pero vamos que sean dos más así que nos falta uno más ok tal vez William me encanta me encanta que que lo estés entendiendo Jens y también algunos más por ahí pero necesito que todos todos lo entendamos no sé Eli Joel Miguel Mario Mario creo que se perdió la explicación no la estoy oyendo la estoy oyendo ok excelente excelente thank you for placing your name in the chat I really appreciate it for the assistance ok bueno ya que empezaron con la asistencia y de verdad se los agradezco pues todos vamos todos pongamos nuestro nombre a la asistencia así no no nos dividimos no estamos viendo uno la presentación y otro el chat vamos pongamos nuestro nombre completo en la asistencia por favor en el chat thank you ok please place your full name on the chat in order to control the assistance list ok for example I talk him brother I call him brother yo lo llamo hermano ok sí sí correcto sería correcto digamos tú tienes un amigo que es muy muy cercano a ti entonces por eso lo llamas hermano yo lo llamo hermano no talk 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 yo le hablo hermano lo que quería decir era como que yo le hablo a su hermano o algo así ok I talk to his brother lo voy a escribir en el chat ok ok perdón perdón his posesive por eso yo le hablo a su hermano ¿verdad? no aplica entonces estamos hablando de denotar esa posesión por supuesto que no estamos hablando de que una persona posea otra sino que es el hermano de él de esa persona ¿verdad? correcto entonces por eso utilizamos el posesive así como déjenme ver aquí esto posesive ahí estamos utilizando un posesive no un object yes porque denotamos que hay una entre comillas ¿verdad? suena feo tal vez decirlo con personas pero hay una posesión ¿de qué? de su hermano no es el hermano de nadie más el hermano de él ¿verdad? entonces yo le hablo a su hermano era lo que le comentaba Daniel que va a depender entonces estamos tratando de estructurar lo que nos va a alterar valga la redundancia la estructura de lo que estamos trasladando del que genera al que recibe ¿verdad? sí porque en ese caso lo cambió y es ok y es correcto pero ya no es un objeto es una persona entonces rompe la otra estructura aunque está correcta es que el tema del del nombramiento de los pronombres el object aunque dice objeto por supuesto que aplica para personas de hecho en la mayor parte de casos se utiliza con personas lo del object solo es como el nombre del pronombre el tipo del pronombre pero aplica para un montón de cosas ¿verdad? por ejemplo lo que mencionaba pero como la estructura cambió no le puedo decir him to his ya utilicé un conector y cambio al positive de esa persona que es his porque la estructura que está hablando es que se refiere a una persona aparte de eso es porque si fuera con object sería I talk him ¿verdad? yo le hablo pero eso es un poco más general a menos que ya sepamos de qué de qué se trata la conversación ¿verdad? pero si como en este caso Eli quería especificar quería introducir este nuevo ejemplo a su hermano entonces yo le hablo no es tan específico no teníamos esa información con yo le hablo I talk to him tendría que ser I talk to his brother para especificar ¿verdad? a su hermano y entonces siempre queda en la estructura esta el sujeto I el base form verb talk y un complemento to his brother ok entonces el to his se vuelve complemento complemento y siempre estar ahí en la misma estructura si siempre se mantiene en la misma estructura I talk to his brother ok era lo que mencionaba anteriormente que entonces es el complemento el complemento exacto no el base form exacto exacto este el object pronoun si se vuelve como como un aditivo que va ligado al base form verb no es el mismo base form verb pero es como un aditivo que está ligado está relacionado a ese en cambio representa lo mismo en cambio si pasamos the object a positive entonces ese positive aunque sea pronombre es parte del complemento ok claro ok thank you for your opinions thank you for placing your name in the chat ok ehm antes de ver un video que vamos a ver si alcanzamos a verlo este ¿a alguien le quedó alguna duda con todo esto? no 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 yo te la aclaré un poco más no las dudas que tenía al inicio gracias ok just let me check de ¿cuánto dura esto? in this lesson participants will listen notice and use intonation and questions vamos a ver pronunciation vamos a ver este video por supuesto que ya estamos por terminar, entonces lo vamos a ver como para que lo tengamos en mente para el día de mañana y mañana lo explicamos con todo, ¿ok? Solo para introducirlo Let's pay attention W-H questions usually have falling intonation Do you like pop music? What kind of music do you like? Ok So now that you have listened and paid attention, what I want you to do is to record your voice asking these questions Try to do your best Remember, rising and falling intonation is Okay Entonces básicamente sobre la intonación en las preguntas, creo que se los mencionaba ayer un poquito de ello Es un tema súper sencillo Creo que no nos debería llevar más de 10 minutos mañana, pero como digo pues será el día de mañana que lo terminemos de ver que lo empecemos y lo terminamos de ver ¿Ok? Luego, preguntas generales Siempre en la misma línea, que si hay dudas con respecto a temas que hemos ido viendo algo que haya quedado algo rezagado algo que haya quedado una duda que vayan arrastrando o por ejemplo de la plataforma algún error de la plataforma o un ejercicio que no puedan hacer que tengan dudas ¿Algo? ¿Anything? ¿Algo que tengan? Bueno, yo sí tengo muchas dudas de la plataforma porque estoy tratando de resolver me he quedado estancado en el en el 2. ¿Qué? 2.11 por más que oigo el audio y pongo la respuesta es por gusto pero igual me imagino que después voy a resolver eso Ok, ok si querés veámoslo pues todavía tenemos un poquito de tiempo decir 2.11 2.11 Ok ese escuchar ok por más que oigo aquí la persona me ha ido rápido el video el audio porque ahí me costó también Ok just let me try it eso estaba gustoso ¿Me ayudé la amiga? Sí ¿Me ayudé la amiga? ¿Me ayudé a papá con la tarde? ¿Me ayudé? Mamita Listen to Rodney Tina and Ellen talk about their daily schedules Complete the chart What do you do Rodney? I'm a chef Hey that's great So what are your work hours like? They're ok I work in the afternoons and evenings I get up around 9 a.m. and I work from 11 a.m. until 10 p.m. I get home fairly late about 11 p.m. and I'm usually in bed by one in the morning and what do you do Tina? Well I'm an office manager It's a regular 9 to 5 office job so I get up at 7 a.m. Ok I got it Sí Ok sí sí estaba con el micrófono encendido Este sí es verdad va un poquito rápido entonces lo que lo que puedo hacer yo es este descargar el audio y hacer que vaya un poquito más lento ¿verdad? Si gustan Eso eso les iba a comentar eso lo pueden descargar y reproduzcanlo con el de la con el Windows o con cualquier otro y se le puede poner a menor velocidad Sí por irlo cayendo paso a paso Exactamente esa es una opción y si alguien no tuviera esa alternativa tal vez no cuenta con el equipo o el programa o el conocimiento pues yo puedo hacerlo por ustedes si les parece y y dura como un minuto entonces en dos tres minutos lo vemos y y hacemos la lección ¿verdad? Creo que estaría bien podemos reservar un poquito de tiempo para mañana ¿ok? Si les parece Ok Me parece me parece bien aparte de que o sea sugeriría también que en la clase viéramos un par de temitas así de la plataforma para medio también resolver cositas Claro que sí Claro que sí Entonces si pueden este tener las listas para mañana como las dudas bien puntuales que tengan y así buscamos por el número de la lección que es y nos vamos rápido y lo hacemos excelentemente bien ¿verdad? Y con lo del con lo del audio este no voy a a solo disminuirle la velocidad porque eso haría que las voces se oigan más roncas o un poco distorsionadas sino que voy a editar el audio y voy a separar darle más tiempo entre palabra y palabra o entre oración y oración para que sea más fácil de comprender Ok Ok Excelente Entonces así quedaríamos si no hay otra duda otra inquietud en nuestro comento podemos terminar nuestra clase por hoy right here Ok Ok Thank you teacher Of course my pleasure Have a wonderful night you too Bye bye See you tomorrow 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 Gracias.